Que gran personalidad Esa es Changú Elegua Ogun Ochozi 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 Ahí empieza ah el 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 ah 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 Esa fuerza, eso es algo... ¡Veto! ¡Veto! ¡Vestigo, no, no importa! Si se va a firmar de una forma y se va a hacer de otra. Siendo mi hermano, me agarraba en Arbilol. Y he reconocido como uno de los grandes cóncolos de Cuba. De ser un santero de muchos años, se va a balar. ¿Va a balar? Dentro de la bagua, que es la secta o religión. Porque la religión es lo cotidiano. Ya aquí en Cuba, eso es lo que le llamamos la santería. La sincretización de todas esas deidades, de todas esas religiones africanas, con la iglesia católica. Eso es lo que se le llama la santería. Se habla de santos que fueron portados por los españoles. Si vamos a Italia, no existe el Santa Bárbara. Claro. Existe. ¿Existe Santa Bárbara? Existe. Ah, bien. Me corrija si me me falto. Lo santo de la religión cristiana, católica, representa un santo de Yoruba. Perfectamente. Pero estos no son santos. Ya, ok. Estamos hablando de deidades. De ochas, oriochas, ocharrumales. Es un intermediario. Un intermediario. Un intermediario. El Batal. Entonces eso nos conllevo, como teníamos relaciones con muchos rumberos, tocadores de Batal. Oye, chinito, vengan para acá de ahí ajo. Fuimos aprendiendo, Pancho V, el difunto V, el Gabo. Y por ahí, por lo menos tenemos la Irián Tuve, que es uno de los tambores más representativos, que es el de Jesús Pérez, que es la Yoruba, en el caso de los Bacá. Viene, viene, viene. Dímetelo de surdo, ok, pero suave, caballero. Oye, Irián, el bide ese está ahí, está un poco... ¿Me estás jodiendo? Dime derecho, yo no te escucho. Es afeca, ¿me entiendes? Dime derecho, yo no te escucho. Dime derecho, yo no te escucho. Dime derecho, ¿sabando de nosotros? Dime derecho, ¿hablando de Claudio? ¿Sí? Por el santero, ¿hay un particular santo que le representa? Cada persona sí. Cada persona tiene uno. ¿Cuál es el tuyo? El Eguá. ¿Quién quiere presentar el Eguá? El Eguá es el que abre y cierra todo, que abre los caminos. ¿Como el origen y el afín? Eso es. Según como se puede decir, para dejar la mitología o la historia, la religión de Yoruba empezó por el Eguá. Hablando, era menor que muchos otros, que ya eran mayores que él, pero que tuvo muchos atributos. En este caso fue el rey de la música, el que más mujeres tenía, el más popular, y entonces fue adquiriendo mucho poder, que lo convirtieron en el rey de la religión. En el oricha. Porque hay orichas, que son entidades superiores. Y hay, por ejemplo, Changó fue exactamente el cuarto rey de Oyo. Entonces él nació como ser humano. Y después lo santificaron. ¿Me entiendes? Y esa es la diferencia. El territorio de Changó es... Oyo. Oyo. Esa tierra le pertenece a Changó. Ahí fue donde nació y... Era la fin de Oyo. 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 Y segoden pratus. Y sobre ese raíz. Vas a descensionar. Quistar a los niños. Quistar a todos los niños. Quistar a todos los niños. Quistar a todos los niños. Y cada santo Tiene su ritmo No, no Hay alguno que tiene su tambor Específico, hablando ya con Mogañar Que tiene su tambor Específico, pero hay momentos Que con un mismo tambor, con un mismo toque Se le puede cantar a todos los santos Si, se aprofitan O se aprovechan de otro Olocum, tiene su toque Que es de Olocum, pero Lo utiliza el ecuado, lo utiliza alguno Utiliza otro santo Y de Maya Paso así Por ahí, 4 o 5 dias En el mundo africano Nosotros hablamos de la música Africana, porque si en Cuba Al final es afro Pero al final es nuestra por eso se dice que étnica pero si es el robo étnico de donde nació el robo del áfrica el robo no hay rock and roll pero vamos a rock and roll vamos allá vamos a final son música realizada hecha viviente se tiene lo único que no va a morir en la música cualquier religión o cualquier pueblo estando en contra estando en guerra en la música cuando llega a la música buenas veces hay guerra entre palestina e israel ya es una buena música de palestina y todo el mundo lo empieza a escuchar es universal seguro seguro y esa es la intención de tu disco cuando tú cuando tú dijiste a ver que no recuerde esa palabra inglés no muere la música eso es el nombre que hay que juzgar no muere la música